Lo que haría era un cuatrico, decirlo cantado, que viva el I. Saludos a la presidencia de esta asamblea, a la secretaría, a todo este equipo, a todos nosotros aquí, ¿verdad? Días intensos, la semana intensa, a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Coño, qué vaina con este carajo, hermano. Puede ser posible. Nosotros, yo hace más de 15 años, estuve un tiempo viviendo en Estados Unidos, yo conozco a ese pueblo, conozco su diversidad, es muy diverso, es muy diverso ese pueblo. Conocemos de su música siempre, la que nos ha gustado, desde Bob Dylan hasta hoy por hoy, John Legend, su poesía, Walt Whitman, Charles Bukowski, cuántos poetas hermosos, cuánta creación. Un pueblo bellísimo, ¿no? Una parte de ese pueblo, no puedo hablar de la totalidad, sería incoherente, injusto. Un pueblo hermoso, pero insiste en esos gobiernos, en sabotearnos. No basta con que estemos nosotros, desde hace mucho tiempo, invadidos culturalmente, vistiéndonos como ellos, comiendo como ellos, hablando como ellos, utilizando sus palabras, qué pasó el brother, qué cool, utilizando todo el tiempo un lenguaje, un idioma que es de ellos, que no es nuestro. No les basta con esa invasión que ya existe. Nosotros estamos invadidos hace mucho tiempo culturalmente, sobre todo ustedes lo saben más que nosotros. invadidos, terriblemente invadidos, sus religiones, sus formas de querer, sus formas de etcétera, etcétera, de curar. Invadidos hace mucho rato, no basta con eso. Y ahora pretende un bocón, un tipo que es presidente de manera virtual, que su campaña fue virtual, que su victoria fue virtual, puro virtual, puro virtual. Entonces él cree que puede, así, de forma ligera, llamar a que invadan militarmente este país, así como si nosotros no fuéramos a hacer nada, que nosotros nos hubiéramos a quedar tranquilos, nos fuéramos a quedar tranquilos, simplemente, bueno, viendo ese nivel de respeto, de boconería, de fanfarronería, típico de esos gobiernos, impresionante, demócrata o republicano, son los mismos, típico de ese gobierno, típico de ese gobierno. Yo pienso en el pueblo estadounidense, este llamado para ese pueblo estadounidense, que es consciente de esos nefastos gobiernos, a que se levanten a nuestro pueblo venezolano que está allá, latinoamericano que está allá, que se levanten, que rechacen eso inmediatamente, que hicemos toda la bandera de Venezuela, en donde estemos, Puerto Rico, Puerto Rico, al pueblo de Puerto Rico, que hicemos en este momento la bandera de nuestra patria de Venezuela en solidaridad, con este pueblo, que hoy más que nunca se viene aproximando a por fin, ya que somos independientes en los políticos, y soberanos en los políticos, por fin avanzar, a ser independientes también y soberanos en nuestras cosas, en nuestra materialidad concreta, completa. Cuando nos estamos aproximando vuelven otra vez y amenazan con invadir militarmente este pueblo. No basta con que escuchemos todas sus canciones, y no crean ellos que porque escuchamos todas sus canciones y vemos todos sus cines, que invaden todas nuestras salas de cine en este país, sus videojuegos de guerra, no crean que eso adormecerá o ha adormecido este pueblo bravío, que ha adormecido la canción de Alí Primera, o que haya adormecido la historia patriota de este pueblo guerrero. Somos pueblos guerreros, lo somos, lo seremos siempre, dignos pueblos, como cualquier otro pueblo del mundo, no pedimos más. Déjenos en paz resolver nuestros problemas, que ya son bastantes, dedíquenselo a ustedes, gobierno de Trump, a todos los que están allá con él, que creen que se la están comiendo, no se equivoquen, no se la están comiendo, no están en lo cierto sobre Venezuela, no están en lo cierto, no están en lo cierto dirigentes de la oposición venezolana, no están en lo cierto que esto lo va a resolver un gobierno extranjero, y mucho menos invadiendo militarmente este país, no lo van a resolver dirigentes de la oposición venezolana, deterioradas, desgastadas, incoherentes, incoherentes, que tienen por ahí un poco de gente frustrada, decepcionada, por las incoherencias que ustedes promovieron, por la locura que ustedes promovieron. Disculpen si alzo la voz, pero en estos momentos, ¿verdad que uno recuerda esa frase de andar entre la rabia y la ternura? Entre la rabia ante la ofensa, ante los hipócritas que hablan de paz, de democracia, de justicia, y tienen a su pueblo invadiendo otros pueblos, bombardeando otros pueblos, asesinando otros pueblos. Nosotros no somos ese pueblo, nosotros no tenemos a nuestros militares invadiendo otros países para matar a nadie, ni para bombardear a nadie. Dedíquese a toda esa inversión militar que hacen, multimillonaria. Dedíquen a la calefacción de sus pueblos que se mueren de frío allá en las épocas más duras del invierno. El pueblo, millones de personas muriendo de hambre en ese país, en todo lo ancho y largo de ese país. ¡Lo sabemos! ¡Lo hemos visto! ¡Lo hemos visto! Apoya a los otros países si quiere. Dedíquenle a esa gran multimillonaria inversión armamentística a otros países que lo necesitan, ¿vale? Que lo necesitan. No crean que la paz y la justicia y la libertad van a llegar bombardeando y matando y asesinando otros seres humanos. ¡Jamás! ¡Jamás va a llegar así! Es una cadena que no acaba. Ustedes lo entienden, pero pareciera que hiciera falta repetírselo 38 mil millones de veces. Bueno, así lo tendremos que hacer, repetírselo. Pero sobre todo a ese pueblo, a nuestro pueblo principalmente, a nuestro pueblo que cree que puede tener una idea así, medio difusa, vaga, de que eso resolvería el problema de Venezuela. De que simplemente saliendo un gobierno por otro va a resolver un problema que es mucho más complejo y más profundo que es cultural. Que es cultural, que es nuestro comportamiento. Que somos una sociedad poscolonizada, que hoy tenemos una visión clara, muy fuerte, masiva, hacia dónde tenemos que ir para ser más soberanos, más independientes, mucho más independientes. Pueblo de Venezuela que cree que los Estados Unidos van a resolver nuestros problemas. Pueblo de Venezuela que cree que esta dirigencia opositora, desgastada, va a resolver los problemas de Venezuela. No los ha resuelto. Ellos han sido gobiernos y no los ha resuelto. Llenaron nuestros cerros de ranchos. Ellos fueron gobiernos en este país. Estuvieron aquí y llenaron de injusticia este país, de desgracia este país. Y no crean que ellos hoy por hoy, o de esa manera violenta, agresiva, van a resolver los problemas de nosotros los venezolanos. El llamado definitivo es a izar nuestra bandera de Venezuela. La patria es el hombre. La patria son toda la gente en este país. Pero también es importante simbólicamente en nuestra espiritualidad dar un mensaje claro, claro, izar nuestra bandera de Venezuela en todas partes del país, en todos los rincones, que se hice esa bandera, que hondé esa bandera, para que sepan que este pueblo está levantado, está erguido, más nunca se arrodilla, ya no más. ...dependencia, piedra de suelo, hacia una libertad plena, que viva este camino revolucionario siempre, siempre. Parante pues, muchas gracias.